Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, mi vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a seguir leyendo este libro. Este libro que tanto nos gusta. Es uno de nuestros libros de cabecera, La Mujer y Yo. Un libro donde encontrará múltiples historias de amor. De Miguel Oscar Menaza, publicado en el año 2000. Y además este libro lleva un CD con los poemas acompañados de música precioso. Y un DVD además, o sea, vídeo y música. Vamos a compartir antes de comenzar la lectura. Y ustedes también pueden compartir, les invitamos a compartir con sus amigos. Hola Nancy Urtubia, ¿qué tal? Bueno, vamos a enviar por aquí la invitación. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a este encuentro con la lectura y la escritura de Miguel Oscar Menaza. Bueno para nuestra salud. Un encuentro bueno para nuestra salud. ¿Qué tal amigos? Estamos a puntito de comenzar la lectura. No queríamos terminar este fin de semana maravilloso. Este fin de semana Grupo Cero sin leer unos poemas de La Mujer y Yo, de Miguel Oscar Menaza. Bueno, vamos a comenzar entonces. Estamos en el poema 37. 37, que dice así. He fabricado días donde el sol no conocía su función de amor. Incendiaba los bosques, secaba la piel hasta romperla, derretía los hielos eternos, descomponía el alba. Creyendo entender lo que decía, intenté esta vez responderle. Para triunfar en eso que hacíamos, se necesitaban al menos 30 años. Pero nosotros dos, que éramos geniales, queríamos producirlo cada vez que hacíamos el amor o sonreíamos. Y cuando gozábamos de manera especial, creíamos que a la mañana siguiente debía estar todo hecho y a las mil maravillas. Creíamos que mientras nosotros gozábamos como cerdos, o como animales enloquecidos, o como estrellas perdidas para siempre, miles de personas hacían nuestro trabajo. Al otro día, al levantarnos a la mañana y encontrarnos sin nada, solo el goce perdido, solo esa música de ayer que se comió la noche. Pensábamos que el mundo no nos escuchaba, que nuestros increíbles esfuerzos cotidianos por hacer las cosas bien eran inútiles. Cuando nos quedábamos a solas, sin saber por qué y sin motivos, también éramos justos. Cuando ella decía, me duele aquí, la causa siempre era psíquica o banal. Cuando yo decía, me duele aquí, la causa siempre era mortal y quirúrgica. Yo siempre la observo con mucha atención. Ella a veces se cree y otras se maldice. Entenderla, y parece mentira, siempre es más complejo que poseerla. Hay varios caminos para poseerla, pero casi ninguno para entenderla. Cuando quiero entenderla por el lado del corazón, ella se define por las tripas. Cuando busco afanosamente por el camino de su sexo, ella se define poeta o equilibrista o líder internacional del movimiento. La mujer, querido, es más que un coño. A veces consigo tranquilizarla, pero siempre es a causa de un poema. Después se hace la distraída y me habla de follar a la deriva. Sin nombre y sin dirección, le digo por decir. Y ella remete lúcida, encantadora. Sin esa estúpida mirándonos, sin aquel otro que quiere que me vaya bien, sin mi madre muriéndose en la página cada vez que te beso o me acaricias. Libre de ti, comprendes, libre de nuestros cuerpos. Sórdido sonido de la noche, murmuré. Llevas razón, amada. Vendrán otros amores, vendrán otros amores a generar la nada. Pero tu piel, amada, no se detendrá jamás. ¡Qué bonito! Rosalba Pele lo está viendo. Paqui Robles saluda. Buenas noches. Nancy Urtubia manda corazones. Graciela Iglesias saluda. ¡Hola! Muy bien. Estamos leyendo La mujer y yo, un libro de Miguel Oscar Menaza, de la editorial Grupo Cero, que incluye un CD y un DVD. Si alguien lo quiere adquirir, puede hacerlo a través de la editorial Grupo Cero. Ayer, mientras dormía, escribí el poema número 37. ¿Qué? ¿Te levantaste y yo no escuché nada? No, no, le dije. Lo escribí sin escribirlo. ¿Y dónde está ese poema mágico? Al no poder escribir, me di cuenta que en el sueño el poema ya estaba escrito. La noche se apropió de los versos y la muerte en el sueño hizo desaparecer la noche. Tanto viaje de aquí para allí, el verso se debe haber perdido para siempre o quedará grabado en algún astro o se quemará chocando contra el sol. Así cualquiera sueña y dice que escribió un poema. Total, perdido o incendiado, nadie podrá nunca saber la verdad. A la mañana siguiente le pregunté, sarcástico, ¿qué tal? ¿Escribiste soñando un poema espléndido? Ah, qué va, esos eran los sueños de un poeta famoso como tú. Yo soñé que me arrastraba por el empedrado y los vecinos, creo, me llamaban puta. Después, tal vez avergonzada, me soñaba sentada tratando de escribir y sobre la hoja en blanco aparecían las cuentas de la compra. Bueno, aunque no exactamente. Para chorizo, el de su marido. Para huevos, los de su vecino. A la gordita, refiriéndose a mí, no le cobres las zanahorias, que no las usa para comer. Corazones a bajo precio, con amor, sin amor, crueles. Corazones sin ningún latido. Zumo de corazón caliente o frío y envolturas de nácar para cada cabello que tú hayas besado al menos una vez. Y después, bien lavados, todos en fila, penes de todos los tamaños. Yo, en el sueño, era muy respetuosa. No miraba demasiado y no tocaba nada. Pero hubo un pene que me gustó. Y no más pensarlo, lo tuve entre las piernas. Después, el sueño se hizo muy confuso. Aparecías tú y ponías caras. Cara de haberlo hecho mejor. Cara de estar adentro de mi poema o sueño. Cara de ser el único capaz de amar. Tú, en verdad, no decías nada. Y además, no tenías ni siquiera rostro. Pero estabas ahí, con tu cara de Dios, con tus brazos indicando dos direcciones. Imponiendo, por un lado, mantener el silencio, dejar las cosas como están, seguir esclava. Y con el otro brazo, imponías, no sé, como una oscuridad. Todo borroso, todo por hacer, todo por inventar. Y fue ahí, donde volví a despertar. Y una vez más, volví a creer que era para siempre. ¡Guau, qué bonito! Carlos Latorre saluda. Buenas noches, Virginia. Saludos, amenaza. Hola, Carlos. Paqui Robles dice, el mejor tratado sobre la mujer, el hombre y las relaciones entre ellos. Sí, efectivamente, la mujer y yo. Mar Mar Lozada saluda. Hola, saludos. Hola, Mar Mar Lozada. Seguimos. Estamos leyendo la mujer y yo. Poema 39 Poema 39 ¿Viste cómo te miró esa? Le dije. A lo mejor te mira a ti y quiere ligar conmigo. Seguramente algo le habrás contado. Sí, me dijo ella. Cuando nos acostamos juntas al atardecer, cuando tú trabajas o tienes tus estudios y nos divertimos y gozamos y yo le cuento que te quiero mucho y algo te respeto, también otras amigas. También otras amigas le hablan de ti con mayor entusiasmo, con deseos. Cuando yo la penetro con mi pene virtual, mezcla de sabiduría, carne, basura y sabiduría, ella grita tu nombre en la penumbra y ahí tú eres el que nos ama para que nosotras dos hagamos el goce todo nuestro. Es como jugar a los dados, pero al revés. Generalmente, para filósofos y poetas, un día el hombre ha de tirar los dados y al detenerse esa cifra es la verdad del hombre. En este poema, querido, los dados te tiran a ti y yo y esa otra mujer que me acompaña, que no puede dejar de ser yo misma, seremos lectoras y jueces de tu suerte. Si la suerte te toca escalar posiciones, haremos de ti sencillamente un pobre idiota. Entre ella y yo te chuparemos por atrás y un poco por delante para que el pasado no nos abandone definitivamente, porque eso, según mi profesor de kikiriki, también es la muerte. Un poco con los cojones tocados, le pregunté, ¿y tú sabes lo que quiere decir atravesarla con mi canto, desde el Mediterráneo hasta los Andes, hacerla gritar de goce en el Aconcagua para que su ternura vuele hasta el Himalaya y después tranquilamente hacérmela chupar? ¿Y tú sabes lo que quiere decir mirar a una mujer todo el tiempo sin tocarla durante cincuenta años día y noche para verla morir en otros brazos sin una pizca de dolor todavía virgen? ¿Y tú sabes lo que quiere decir la cabeza del rival como caída de su cuerpo? ¿Y todavía es necesario una patada más para que desaparezcan cuerpo y cabeza? Para ganar la guerra, no sé si lo sabías, es necesario que del otro lado no quede nada. No solo matar a sus mejores soldados, sino también violar a sus mujeres, quitarle la educación a los más pequeños. ¿Y tú sabes lo que quiere decir negarle la salud a 30 millones de personas para quedarse con su petróleo o con su caca o directamente con su dignidad? Estoy consternada, no sé lo que decir, cuando se mezclan de ese mono salvaje, humano y mierda, humano y destrucción, humano y muerte. No sé, me siento a veces yo también una fiera, con los dientes afilados arrancándote el corazón. Cuando caiga sin defenso en los brazos de otra mujer, siempre desconocida, no sé qué decir, pero mañana mismo le escribiré una carta al presidente. ¿Está bien? Bueno, con este poema nos despedimos queridos amigos. Hola Carlitos, buenas noches, hasta mañana que descanses. Teresa Poi dice, seguimos aquí con vosotros, saluditos efusivitos. Dice Paqui Robles, lo más impresionante es la gran enseñanza que transmite. Lo más impresionante es la gran enseñanza que transmite el libro La Mujer y Yo, un tratado sobre las relaciones entre el hombre y la mujer de nuestro siglo. Buenas noches Virginia y Maestro Menasa, dice Paqui Robles. Bueno, ahora sí, gracias amigos, hasta mañana, que descanséis. Chao.